La actualidad manda, y desde luego no son buenas noticias las que llegan, la exclusiva de la revista Semana, anticipada por el programa Tardear de Ana Rosa Quintana, deja, bueno, una última hora muy, muy delicada. La periodista Belén Ró se retira de la televisión por un cáncer maligno en la garganta. Ha sido ella la que lo ha comunicado a través de una exclusiva pagada por la revista Semana, y donde la que fuera íntima amiga de Terelu Campos y de Rocío Carrasco se abre en canal y por primera vez confiesa que deja la televisión y lo hace a causa de una situación realmente complicada. Le acaban de detectar un cáncer maligno en la garganta del que se desconoce su alcance a la espera de todas las pruebas y las biopsias que le van a hacer en los próximos meses, pero lo cierto es que ha llamado mucho la atención que Belén Ró, siendo una de las más críticas hacia aquellos que hacían exclusivas, sea ella la que protagonice una portada de estas magnitudes. Y lo digo principalmente porque Belén Ró, sin duda alguna, lleva alijada el foco mediático un tiempo y para muchos esto generó una expectación y una controversia importante que ahora, como digo, aumenta más que nunca. Ana Rosa Quintana se ha mostrado bastante dolida con la información, de hecho yo creo que ha hablado con el corazón en un puño porque ella sabe no solamente lo mal que se pasa con un cáncer, sino también porque lleva años conociendo a Belén Ró y ha coincidido con ella en multitud de platós, de hecho dice que es como una hermana para ella. Hasta la fecha ya os digo que se desconoce cuál es el alcance de la enfermedad, pero no solamente ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública, sino también la de aparecer en programas de televisión. Imagino que vinculan a esto precisamente que Belén Ró haya decidido de alguna manera dar una exclusiva para tener un colchón económico importante ante todo lo que se viene. De hecho ella misma confesaba no hace mucho que su situación económica tampoco era muy bollante, se la ha visto colaborar en multitud de espacios televisivos, en realities y bueno, entiendo que esta decisión está tomada de manera muy calculada para que a nivel profesional y a nivel económico esto afecte de la manera, pues yo creo que menor posible dada la circunstancia, que como os digo, era una persona que no se le conoce otra fuente de ingresos que no sea la de la televisión. Que por cierto, entiendo que después de todos los haters que Belén Ró ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional, me ha llamado mucho la atención que nadie, nadie le desea el mal. Y esto es raro en redes sociales porque, bueno, todas las quejas, todas las críticas, por ejemplo, cuando se ha posicionado al lado de su íntima amiga Rocío y todo esto, ahora nadie le está deseando el mal. Y esto a mí, la verdad, me hace reflexionar mucho porque como sociedad yo creo que estamos avanzando. Nadie le desea el mal, yo creo que no es un momento ni para recordar lo que esta mujer haya hecho mal, independientemente de que no estemos de acuerdo con ciertas cosas, pero creo, sinceramente, que en este momento lo que se merece es apoyo, ánimo, lo que se merece es que le salgan bien las cosas, que las bioseas salgan. Pues lo más light posible en la medida de la enfermedad que le acaban de diagnosticar. Suele ser un cáncer complicado de tratar y desde aquí, la verdad, le enviamos los mejores deseos porque, desde luego, ante una enfermedad de este calibre, yo creo que siempre hay que ser optimista. Así que esta es la última hora, vamos a abrir debate. Como digo, hay una consternación en el mundo de la televisión importante, nadie se lo esperaba, ha sido todo muy deprisa y se lo han diagnosticado después de un verano en el que padecía un dolor de oídos y de garganta muy, bueno, incesante, hasta que finalmente la obligaban a ir al médico, ella no quería, y le ven justamente un tumor maligno en la garganta. Así que bueno, desde aquí, todo nuestro apoyo y nos vemos en los próximos vídeos.